A cuatro fechas del final de la apertura 98, Vélez y Racing abrieron el fuego el viernes 20 de noviembre. El Liniers, Racing lo pasó por arriba. El primer gol es de Diego Latorre. En el comienzo nada más, demostrando los problemas defensivos de un Vélez que comenzó a extrañar a Eduardo Solari. La segunda era del perico Ojeda y la bronca del jugador por no poder convertir. Besombe, la falta, Rucio y la tarjeta. La expulsión del jugador de Vélez que se va de la cancha. La Torre otra vez, un amague, otro amague, el centro. Matute Morales que hace una pequeña obra de arte, una pequeña joya. Fíjese, la Torre llega al fondo, el centro. Matute, para acá, toca el gol. De zurda, 2 a 0 para Racing en el primer tiempo. Aquí la infracción de Sandoná, muy brusca, que lo deja a Vélez con otro hombre menos. Clarísima la decisión del árbitro de expulsar de la cancha al defensor local. Seguía llegando Racing, seguía dominando, iba por más Rubén Capria y su habitual gol en la cancha de Vélez. Ese zurdazo cruzado poniendo la pelota lejos del alcance de Chilabert. Y había más. Matute, Matute, Capria, Chilabert abajo. El festival de Racing auguraba más goles. Aquí Chilabert salvaba en notable estilo esta llegada del equipo de Ángel Capa. Todavía de Ángel Capa, sí, luchando por ser subcampeón. Matute Morales, la definición de Facundo Villalba y el gol anulado, cobraron posición fuera de juego que claramente no existió. Era el 4 a 0, pero fue 3 a 0. Un resultado que lo pone a Racing en la lucha por el segundo puesto. Arroyito repleto, la tribuna de Rosario Central en el lado opuesto. Los de Boca en la vieja tribuna de los locales. Una multitud con los mismos colores, azul y amarillo. Central y Boca dando forma a un partido inolvidable. En el comienzo Central al ataque, pidieron penal, pidieron gol, estuvo a punto. Boca comenzaba a pasar sofocones en el comienzo del encuentro, salvando a Rua Barrena. Pelotazo de Walter Gaitán, la aparición de Vespa y el bombazo que pega en la parte externa de la red. Central, a partir de un gran trabajo de Walter Gaitán, a través del despliegue de Vespa y de estas llegadas, estableció la primera diferencia. El gol de Maceratesi, después de la gran habilitación de Walter Gaitán. El festejo del delantero cargado de bronca. Córdoba hacia un palo, la pelota hacia el otro. El sueño de Central comenzaba a tomar forma. Sin embargo, sin embargo, centro de Adrián Guillermo, cabezazo de Samuel, el ex-Newels, casi le convierte el gol del empate a Central, al lado del palo. Palermo, el error, el tiro de Guillermo y la pelota que le cae a Bulhubasic. Comenzaba a demostrar algunas fisuras en su defensa el equipo local. Serna, la corrida de Guillermo. El centro, Palermo, Bulhubasic, brillante, espectacular, en dos tiempos. Finalmente el cabezazo había sido de Rua Barrena. Y el arquero detiene ahí abajo, demostrando su rapidez de reflejos. El rebote le va a caer a Palermo. El que pica es Caña. Caña va y le cometen penal. Se lo comete Cuberas. ¿Hubo penal? El árbitro Oscar Sequeira fue implacable. Sí, hubo penal. Cuberas lo derriba con la pierna zurda al volante. A ver. Otra vez. Caña hace más aparatosa la caída. Pero el árbitro sanciona y Palermo va. La zurda y el gol. Bulhubasic, que se maldice a sí mismo. Porque no pudo detener este penal. Fíjese, la pelota pega en el cuerpo del arquero y se mete en el arco. No salió para afuera. Se metió en el arco. A continuación, Adrián Guillermo. El desborde. Dos en el camino. El rechazo del arquero. Caña y gol. Boca daba vuelta a un partido increíble. En tres minutos, soportando la presión de Central, perdiendo uno a cero, se ponía dos a uno arriba. Ni el más fanático hincha boquense podía imaginar semejante reacción por el desarrollo del juego. La pelota pasó entre las piernas del defensor de Central y los hinchas lloraban en la popular. No lo podían creer. El turno de Adrián Guillermo y ese remate que Bulhubasic alcanza a rechazar. Central se desprotegía en el fondo. Boca lo podía matar de contraataque. Sin embargo, sin embargo, Maceratesi metiendo la pelota entre Córdoba y el poste. No lo pudo tapar Bermúdez. Tampoco el arquero colombiano que le regaló el primer poste. Después Córdoba diría que fue su responsabilidad. Hay mérito del delantero que la puso en el rincón. Riquelme. Palermo la domina. Palermo pretende patear. El uruguayo Canals lo baja. Mire cómo lo tiene agarrado. Otra que un bolero. Cae Palermo. El árbitro no cobra el correspondiente penal. Central insistía, iba con la habilidad de Carracedo, con lo que podía de Maceratesi, este tiro de Carracedo y la tajada en dos tiempos del elástico Córdoba. Parecía todo terminado. Parecía que el partido se iba 2 a 2. Que Boca rescataba un buen punto en Rosario. Sin embargo, se iba acercando el final. Serna. Palermo. ¿Usted sabe quién es Palermo? Es el más fantástico goleador que ha dado el fútbol argentino en los últimos años. Bianchi no sabe si correr a abrazarlo, si seguir aplaudiendo o gritar más fuerte el gol. Palermo está ahí. 18 goles en 16 partidos. Récord absoluto en los torneos cortos. La cabeza, el pie, el muslo, lo que sea para meter la pelota dentro del arco. Como los viejos y grandes goleadores del fútbol argentino, Palermo ya tiene 72 tantos para darle una nueva victoria a Boca. ¿Ganar sobre el final es parte de la suerte de un equipo que tiene que salir campeón? Ganar sobre el final es parte de un equipo. ¿Te sentís ya el gran arquero de Boca? No, no. Hoy me comí el segundo gol y eso me deja muy preocupado. No se puede ligar más, ¿no? No, todavía falta. No, no, no. No tenemos que creer que ya hemos logrado algo. Tenemos que estar tranquilos y medidos. Es una victoria que creo que el equipo la mereció porque la fuimos a buscar todo el partido. Creo que era lógica. Pero están ligando. Digo, la semana pasada a los 47... Pero ¿por qué ligando? Si fuimos a buscar el partido del primer minuto. Yo creo que las situaciones de gol tuvimos más nosotros que ellos. Eso no es ligar. Y creo que Boca jugó mucho mejor que Rosario. Si yo pienso que eso es ligar, jugar bien, yo creo que Boca hizo un muy buen partido hoy.